Es un momento de crisis pero también de esperanza, con lo cual nosotros somos conscientes de nuestras fortalezas, de nuestro talento y le incorporamos la tecnología de punta que es necesario para prestar un servicio de excelencia para las oportunidades que esta misma crisis trae y los desafíos que genera la esperanza de nuevos proyectos. Bueno, hoy nuestro foco es la tecnología, la digitalización, la consultoría en acompañar a las empresas que se vayan ayornando con estos tiempos y con lo que se viene de inteligencia artificial y siempre tiene que tener todo esto un condimento de mucho talento. En una situación de reforma tributaria, reforma del Estado, nuestro servicio destacado va a ser toda la planificación tributaria, por un lado, por el otro lado todo lo que tenga que ver con nuevos negocios y la auditoría, due diligence para compra, venta de empresas y también por supuesto la consultoría. A las empresas cordobesas le estamos ofreciendo un servicio diferente a lo que existía en el mercado, porque por un lado están las consultoras muy pequeñas, pequeños estudios contables o jurídicos o las empresas o los estudios internacionales que son grandes hipermercados. Lo nuestro es muy diferente, abarcamos una serie de servicios muy importantes, ya sean impuestos en auditoría, en contencioso tributario, en contencioso penal, en sistemas, en planificación de impuestos internacionales, pero todo con la visión de atendido por los dueños, con lo cual esto es novedoso en la ciudad de Córdoba y en todo Córdoba y estamos replicando el mismo modelo que hacemos en Santa Fe, en Corrientes, en Mendoza y en otras jurisdicciones donde estamos instalando, prestando este servicio de un estudio de consultoría que trata de abarcar todas las necesidades empresarias que puedan tener y que nosotros podamos ofrecer ese servicio de calidad y atendido, insisto nuevamente, porque es algo que nos resalta, atendido por los dueños. En cuanto a los planes y proyectos en el corto y mediano plazo, estamos enfocados en fortalecer nuestra cartera de servicios, expandir nuestra red de clientes y también de colaboradores y continuar invirtiendo en tecnología y desarrollo de talento humano para mantenernos a la vanguardia de la industria de consultoría en Argentina y especialmente en la región. Las expectativas son muy positivas porque la Argentina tiene todo para salir de la decadencia. Va a tener un crecimiento importante y nuestro estudio está muy sólido en estructura, está muy sólido en talentos, muy sólido en tecnologías y tenemos mucha pasión por lo que hacemos. Así que estamos esperando con los brazos abiertos acompañar el crecimiento del país con el crecimiento del estudio Licequilipin y Asociados.